¿Qué es la solución? Existen algunos casos en los cuales parece que la solución está muy lejana, parece que a algunos animales está muy lejos la posibilidad de volver a caminar. Entonces, algunos dicen carrito ortopédico permanente, otros dicen carrito ortopédico a veces, otros dicen nunca. Esta es la polémica y la vamos a tratar de dirimir en el programa de hoy. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. Pasan los años, cambian nuestro pasatiempo, que nuestro mejor amigo nunca cambia. Gereox, primer medicamento geriátrico para perros y gatos. A la hora de preguntar sobre carritos ortopédicos le preguntamos a los fisiatras, a los traumatólogos que nos dieran su opinión. Y la pregunta es, ¿carritos ortopédicos sí o no? Opinar honesto. La utilización de los carritos. Sí, desde que sea adaptado para aquel animal y que esté indicado para su caso. Entonces, doy un ejemplo que muchas veces tengo un animal que no puede caminar, entonces yo hago un carrito adaptado a él, pero hay otros que el animal es geronte, es muy mayor y no camina más. El propietario pide para hacer un carrito. Este no servirá porque ya debe tener supuestamente sobrecarga de los miembros anteriores. Entonces, ya es otra indicación. Entonces, hay que saber cuándo indicar y para cuál tipo de paciente indicar el carrito. Personalmente no los indico. Creo que sí, que son para usar un ratito por día. En algunos pacientes que estén muy difíciles, digamos, en cuanto a su evolución. Yo tengo resultados con una metodología y otros tienen resultados con otras. Y es tan válido una como otra. Entonces, yo creo que el carro hay que ser muy cuidadoso. Creo que lo que se ve habitualmente tiene fallas en la confección y tiene efectos secundarios muy marcados en el animal. Y creo que el carro por sí mismo no alcanza. Que el carro tiene que, si se coloca un carro, tiene que ir acompañado de una terapéutica. Y además, con la prudencia de que no es una silla de ruedas. Porque el animal va parado y tira de su cuerpo más el carro. Mientras que la persona que anda en silla de ruedas va sentada. Entonces, la comparación que se encuentra en internet, silla de ruedas para perros, es un concepto erróneo. Cuando yo tengo un animal que no camina, puedo tener dos pronósticos posibles. Una es que la patología sea reversible y otra que no lo sea. La decisión de elegir un carro ortopédico para que el paciente transite su patología usándolo, depende del profesional y está relacionada con el peso del animal. Con la edad del mismo, con la disposición física o con la capacidad física que tengan los dueños para manejar ese animal. Y con lo que yo quiera lograr. Porque la idea que hay que tener es que el carro ortopédico puede servir para rehabilitación. No es sinónimo de fracaso de tratamiento. Acedan, Acedan, en las fiestas me lo dan. Para pasar mejor las fiestas, usted y su mascota, Acedan Gotas. Acedan, Acedan, en las fiestas se lo dan. Consulte con su veterinario, Acedan Gotas, otro producto de Laboratorio Holiday. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. A la hora de desparasitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Con seguridad, esto abre una polémica que tiene que ver con lo profesional. La opinión altamente respetable de los que saben. Pero también quise traer hoy la opinión de los que están en el terreno, en el campo de batalla, por decirlo así. Y si tengo que hablar de carritos, de discapacitados, tengo que hablar de refugio modelo en ese sentido, tengo que hablar del campito y si hablamos del campito nos acompaña Marcela. Gracias Marcela por acompañarnos. Contame qué es el club de los disca y qué tiene que ver con los carritos y cuál es la experiencia de ustedes con respecto a la calidad de vida que en estos casos difíciles de hacer volver a caminar o por carencia inclusive de los miembros, el carrito aporta. Bueno, nosotros en el campito tenemos dos clubes, el club de los discas y el club de los viejitos. El primero fue el club de los discas. Tenemos de nuestros 700 perros rescatados, tenemos 110 en este momento que son discapacitados. La experiencia que tenemos es darle una oportunidad para ser iguales a los perritos que tienen las cuatro patitas. Nosotros no lo usamos las 24 horas, eso es muy importante, los usan un ratito y ellos después tienen siempre vendadas sus patitas para poder arrastrarse sin lastimarse. Y la verdad que lo que nosotros podemos decir es que ellos disfrutan del carrito. Es cierto que hay una diferencia entre el perrito más pequeño y el perrito más grande. Gracias. 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 Gracias.